Como la primera vez lo volvamos a ver, yo y tú con esas cositas Solo tú y yo sabemos hacer, estás sin mí y yo sin ti Es imposible vivir, te quiero decir no te vayas Quédate conmigo, me haces falta, te necesito La inspiración va a ficar contigo, el día se nos va, como si nada te llevo para tu casa La noche cerca es tu mamá, por favor contesta, no quiero meterlos en problemas Es hora, deja, haz caso, recuerda, tú eres la única Siempre ha querido, te tengo aquí conmigo, gracias a mi Dios estoy feliz Juntos hay que sonreír, dame tu mano, en un ratito te llamo No miramos a rato, te quiero mucho y sabes bien que te quiero mucho Y sabes bien que te quiero, te quiero, te quiero mucho No te olvides de mí, es como un sueño, no lo creo Jamás me imaginaba, pero cada noche pensaba Un día como este llegó, ahora me quedo con la razón Así fue como todo pasó, dime que no, tú sabes que soy el mejor Porque crea o no, salud te doy, muchos abrazos y besos te mando Tú eres lo que yo más quiero Más quiero Más quiero Tú eres lo que he soñado 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 Tú eres lo que yo más quiero Más quiero Más quiero Tú eres lo que he soñado Soñado Dame tu amor Sabes que soy para ti Conociéndote como nunca Yo y tú a solas Divirtiéndonos un poco Se pasa mucho tiempo Como una vez llegamos a conocerlos Tus abrazos, tus besos El mejor día, el mejor momento La mirada en tus ojos Ese gran sentimiento Tú eres bonita, te quiero Dame tu mano Aprétame más y no me dejes ir Dame tu mano Aprétame más y no me dejes ir Dame, dame tu amor Dame, dame tu amor Dame, dame tu corazón Dame, dame tu corazón Yo quiero tu amor Tú eres lo que yo más quiero Más quiero Más quiero Tú eres lo que he soñado 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 Tú eres lo que yo más quiero Más quiero Más quiero Tú eres lo que he soñado Soñado Dame tu amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.